...8 años que vino aquí asiduidad, ¿verdad? Que vino aquí a estudiar ahí enfrente... Llevaba 8, 7, a mí lo que... 7, 8 años, pero era el tiempo que llevaba. Antonio y su mujer siguen sin creerse lo que le pasó a Laura. Su bar era frecuentado por ella con asiduidad... ...desde que llegó a nuestro país. Le tenían aprecio, aunque sabían que tenía un problema. Ella era una persona misteriosa, muy solitaria... ...muy cariñosa, besucona, alegre... ...con sus copitas, pero siempre por las tardes... ...que nunca se veía malamente por las mañanas. Un problema que contó abiertamente la Academia de Español... ...donde estuvo varios años. Allí intentó superarse en todos los sentidos. Cuando estaba bien era muy amable, muy viveracha, muy habladora... ...y como digo, ella venía con la... ...o sea, ella quería superarse tanto su problema... ...como el tema del idioma y todo eso, lo que pasa es que, claro. Mientras, en el barrio del presunto asesino... ...los corrillos de vecinos seguían comentando lo ocurrido... ...incluso una vecina, Paquita, cuyo piso está pared con pared... ...con la casa del acusado, nos asegura... ...que la noche del crimen oyó mucho ruido. De buena primera se va otra vez para allá... ...cada vez gritando más y chillando más... ...y dicen la última vez que dijo... ...guardia civil... ...se vino para acá... ...no sé qué pasaría, otra vez que el perro chilló... ...y ya no volvió más, ni a chillar ella... ...ni a chillar el perro, ni nada. Nos cuenta que no avisó a la policía... ...porque los escándalos eran habituales... ...algo en lo que coinciden muchos vecinos de la zona... ...que incluso apuntan al carácter agresivo de éste. ¿Escuchaba este ruido en su casa? Mucho ruido, mucho ruido, hija. ¿De qué, qué oía? Pelea. Pero vamos, yo me echaba a dormir... ...no echaba cuenta de nadie. Una noche llamé a la policía y vino y ya está. Muy agresivo, muy agresivo. Muy agresivo era el pobre hombre. Nosotros nos preguntamos... ...cómo alguien puede llegar a cometer... ...este tipo de crímenes... ...y visitamos a un experto psiquiatra. Cualquier persona puede llegar a perder... ...en un momento determinado el control... ...en el momento en el que pierdes el control... ...lo que ocurre es que aparece lo que hay debajo. ¿Por qué era capaz de hacerlo? Pues hay una parte que es genética... ...que hace que la gente sea más temperamental... ...y más nerviosa y más impulsiva... ...pero también hay un componente de cultura, de educación... ...de principios, de valores que ha ido asumiendo... ...y obviamente, pues los modelos que hoy en día estamos teniendo... ...pero no sólo en las películas de violencia... ...de caráctes y de cosas de esas... ...sino hasta en los programas de corazón... ...en los que la gente se levanta y se quiere pegar... ...y se insultan y se faltan al respeto... ...pues son modelos de comportamientos... ...que se van convirtiendo en normales, en habituales... ...y que por consiguiente esa persona las asimila... ...y después lo realiza pues con esa misma naturalidad... ...con los que ya se ha acostumbrado a verlo. Es lo que se llama el efecto dominó... ...cuando alguien ve que otro hace una cosa... ...esa cosa la asume como algo posible de hacer. Pero a pesar de todo esto... ...aún quedan muchas dudas por resolver... ...la principal... ...por qué.